Gustavo Gutiérrez Espinosa, reina de las fiestas 2016 ¡Bravo! ¡Bravo! Blanca a quien impone la banda, Lady Ruiz Matínez, que es la que se desprende de su banda para dejarse hablar con mucho gusto y diciéndolas esas cosas que se dicen entre ellas. Pásatelo bien, disfruta, esto solamente es una vez y esta fotografía. Me van a permitir que mientras tanto les vean un cartel que hay detrás que dicen que viva la superreina. Es un grupo muy bien que venimos y además muy bien recordado con iluminaciones para el caso. ¿Quién pues? La verdad es que mirando.